¡Auch! ¿Quieres dejarme? Tío, qué pesado ¿Quieres aprender cuando estás frente a alguien superior? Pero tío, qué pesado que me resultaste tú Joder, macho Tú también un pesado del culo Yo te iba a plazar así Vale, tenías que morir Pero no, tú dale, dale con que quille Iñe, miñe Tú sabes con quién estás lidiando Lidias con Nory, maldita sea Aprende tu lugar Tú eres una NPC y yo soy el maldito protagonista Quiero reinicio la partida ¿Me escuchaste? Reinicio la partida Ok, es mal Ok, ¿dónde?